Radio Mujer punto com punto MX si es que nos escuchas ahí, si nos escuchas en tu celular, de verdad, gracias por acompañarte de esta frecuencia en cualquier actividad que realices, si estás nos escuchas en el auto, maneja con precaución, y de verdad que qué bueno que que estamos contigo en tus actividades. Hoy, el día de hoy, hablamos de los negocios familiares, ese es el tema, y bueno, dándole un seguimiento en otro sentido al de ayer, ayer le 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 cuento también aquí a mi invitado el día de hoy, el licenciado Gonzalo Villaba, que es abogado con especialidad en dirección de empresas familiares, además es autor del libro Herencia de negocios familiares, buenas tardes, primero saludo. Hola Claudia, buenas tardes, mucho gusto estar aquí de nuevo. Gracias Gonzalo por estar aquí, bueno, el día de ayer hablé del testamento en la empresa, pero hablamos de la situación legal, ahora vamos a hablar de otra otro otra área de los negocios familiares, y pues vamos a conocer a detalle la información que nos trae el licenciado Gonzalo Villaba, pero antes quiero dar la la el saludo y la bienvenida aquí a mi equipo que hace posible este programa, Arturo Cervantes en los controles, a Brenda en las líneas telefónicas, ella se encuentra en el treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, y por otro lado también está César Paz como asistente de la producción, y bueno pues yo soy tu servidora, Claudia Arias, que voy a estar contigo, y espero que tú también te unas a esta a esta charla que voy a tener con el licenciado Gonzalo Villaba, porque además, bueno, pues a propósito de tengo un libro que te puede servir, que te puede, si es que tú visualizas o tienes a más de algún integrante de tu familia en tu empresa, bueno, pues esta información es para ti, la que vamos a dar en el programa, o si piensas incluir a alguien en tu empresa que dices, ay, pues voy a decirle a mi hermana que que ella se encargue de esta parte, o yo le voy a decir a mi tía, a mi sobrina, que que ella estudió, tiene esas habilidades, y pues la voy a incluir, bueno, pues el programa promete mucho, y sobre todo que te ofrezco un libro que se llama El Sucesor, es una aventura de entregar la empresa a tu familia, es del autor Mario Rizo, que nos nos hizo el favor de llegar, de hacerlo llegar para el programa, entonces, pues muchas gracias, y está, están participando los teléfonos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, hablando de negocios familiares. Claro. ¿Qué nos dices, Gonzalo? Bueno, me encanta este tema, porque realmente es muy natural, ¿no? O sea, cuando uno empieza un negocio, pues en los primeros que piensa para cuando necesita uno ayuda es en los parientes, y eso es bastante normal, porque los parientes, pues tienen cierto compromiso, ¿no? Van a estar, van a poner el corazón en el asunto, además nos dan cierta garantía de honestidad también, no nos van a robar, entonces, pues es, será como de manera muy natural que vayamos incorporando parientes a la empresa, sin embargo, pues muchas veces lo hacemos con una falta de información o de conocimiento de cómo deberíamos de hacerlo, y bueno, pues ahí es donde, pues hay mucha literatura, además de algunos que nos dedicamos a eso, que le puede ayudar a los empresarios, especialmente a las mujeres emprendedoras, que son las que escuchan tu programa. Y es, esta, ya lo vemos más común, me supongo que siempre ha existido, pero ya nuestros círculos son más, los cercanos, es más frecuente escuchar eso. Yo, por ejemplo, acudo mucho a un negocio donde empezó una chica, donde probó con otro, probó con personal, pues, contrataba a alguien y no le funcionaba, no le funcionaban, hasta que empezó a contratar una hermana y luego requirió de la otra y ahorita tiene a las tres hermanas y ya el negocio es de las cuatro, y es nada más entre ellas lo sostienen, y eso ya es, me supongo que es muy común, pero ¿qué tan bueno es? Pues yo diría que no tiene nada de malo, lo que muchas veces ocurre es que como que nos situamos en una zona de cierto confort y decimos, bueno, pues ya nos llevamos bien entre nosotros, nos conocemos, nos entendemos, todos jalamos para el mismo lado, si le va bien a él, me va bien a mí y así, ¿no? Pero probablemente estamos dejando pasar un montón de oportunidades que podríamos tomar si hacemos algunos riesgos, ¿no? Eso es lo que puede de alguna manera no ser bueno en el punto del negocio familiar. ¿Es bueno cerrarse únicamente a la familia? Yo creo que cerrarse nunca es bueno, especialmente en los negocios, si algo te invoca a hacer cosas novedosas, son los negocios, el negocio que no hace innovación, pues se estanca y se muere, entonces es necesario estar todo el tiempo con las antenas bien paradas para ver qué cosas hay nuevas en el mundo, qué cosas nuevas puedo yo aportar y entonces, pues no tener un negocio que decaiga, sino un negocio que crezca. Lo conveniente también sería integrar personas que sean ajenas a la familia, digo, tener como equipo base o dos colaboradores muy cercanos a alguien de la familia, pero siempre sería bueno tener a alguien extra, o sea, vamos, que no tenga un lazo sanguíneo con nosotros por aquello que tenga una idea nueva o eso también no lo puede dar la familia. Fíjate que a mí me gustaría tomar el concepto de staff, ¿no? O sea, a veces piensa uno, bueno, pues es que yo no puedo pagarle un sueldo a una persona que sepa mucho de mercadotecnia o que sepa mucho de cuestiones legales o que sepa mucho de, no sé, este, porque pues está fuera de mi presupuesto, etcétera. Pero se pueden tener ese tipo de colaboradores como unos colaboradores externos que nos estén alimentando con puntos de vista, con las novedades, con lo que está ocurriendo en el mundo y eso impediría de alguna manera ese aislamiento del que te digo que resultaría muy peligroso. Sí, porque es que nos ponemos todos como del mismo lado, somos el equipo de este lado, pero es importante que no, que abramos ese panorama para estas opiniones externas que se ven cosas que uno no ve, quizás el equipo que está de este lado, pues todos tenemos la misma visión y a lo mejor caminamos para donde mismo y caminamos bien y a gusto, pero es importante esto que nos dice el licenciado Gonzalo Villava, hay que abrir este panorama porque estas ideas nuevas, ideas frescas nos van a también a nosotros como considerar cosas que, ah, a lo mejor esto no lo había pensado, a lo mejor funciona, a lo mejor no, pero también es bueno probar, estar probando y estar, pues igual equivocándose, pero a la vez que eso nos va a hacer crecer o hacer o dar un paso más grande y todas las empresas inician siendo pequeñas y bueno, también depende de del talento que tengan todos estos colaboradores, este equipo de staff que sea este de la familia, es de cómo la empresa avanza, pero ¿qué pasa cuando un elemento, una parte de este staff no va hacia el mismo camino que los demás? Pues fíjate, aquí, bueno, no estamos hablando al staff, yo creo que estamos hablando más bien de los que están todo el tiempo ahí en la empresa, ¿no? Aquí sucede una cosa en las empresas familiares y es que de repente chiqueamos a las personas porque son nuestras familias y entonces no les exigimos como le exigiríamos a un externo al que le pagamos un sueldo y ese es el compromiso que tenemos con él y él tiene el compromiso de darnos lo mejor que pueda, entonces son, digamos que valores entendidos que no son buenos y que ocurren mucho en las empresas familiares y por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado para que no nos ocurre y si nos empieza a ocurrir buscarle un remedio rápido. No, y sobre todo, este, bueno, aquí nos llega una llamada que creo que va muy muy ad hoc a este comentario, María Guadalupe Navarro dice a mí me robó una sobrina, aún no recupero mi dinero. Muchas veces cuando me, supongo que empiezan a ver detalles, nos detenemos a decirle algo porque es familia, ¿no? Que no puede uno llamar la atención o marcarle las cláusulas del contrato como, porque a final de cuentas es una institución, es una empresa que ya está formal y que pues también tiene sus, también como tiene sus derechos, tendrá sus obligaciones y que a lo mejor a veces la persona no sabe cómo acercarse y decirle, sabes que estás fallando, sabes que es que aquí no trabajamos así, te pido el favor, etcétera. Pero ahorita nos va a decir, nos va a dar orientación, el licenciado Gonzalo Villava, abogado con especialidad en dirección de empresas familiares, que nos va a dar una, vamos a una plática, una asesoría acerca de cómo debemos manejar esto y cuáles son los beneficios y también algunos puntos que hay que mejorar en los negocios familiares. Vamos a un corte, estás escuchando Emprende Mujer y regresamos. Recuerda, estoy regalando un libro que precisamente te puede, te puede caer muy bien para tu empresa, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Una de la tarde con 19 minutos, te recuerdo que tenemos nuestra sección de bolsa de trabajo, en un ratito más vamos a mencionar las vacantes que tenemos ofertando y si tú quieres ofertar alguna o andas buscando trabajo, anúnciate con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y gracias por las personas que ya se han comunicado con nosotros aquí al programa de Emprende Mujer. Pati Covarrubias nos felicita y le está gustando el programa. Muchas gracias. Rafael Muñoz saluda al invitado y lo felicita por por la información y a lo que se dedica. Gracias. Carmen Herrera felicito al licenciado por ser tan recto, tan inteligente y capaz. Gracias, gracias. Ah, ¿conoce a Carmen? Sí. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno que nos das esa referencia que nosotros también ya ya tenemos rato de conocerlo y de verdad es un gusto que colabora aquí en el programa de Emprende Mujer. Y bueno, antes de irnos al corte, te comentaba de la llamada de María Guadalupe Navarro que nos nos compartía, a mí me robó una sobrina, aún no recupero tanto dinero. ¿Qué le puedes decir? Sí, señora, es una lástima, pero fíjese nada más que yo creo que ahí abusamos del prejuicio de la honestidad, ¿no? O sea, pensamos que nuestros parientes nada más por ser parientes van a ser honestos con nosotros y sin embargo, pues no tenemos realmente una garantía de eso. Yo pienso que ante cualquier empresa, el que es dueño tiene la responsabilidad de vigilar lo que hacen sus colaboradores y a veces si no estamos vigilando, pues estamos dando demasiada oportunidad para que alguien que no tenga la ética que nosotros suponemos o que en determinado momento la pierda, porque también yo digo que la gente somos honestos hasta que dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, este, pues es muy importante para cualquier negocio tener control interno, es una forma que cualquier contador la sabe, ¿no? Que nos permite, pues, evitar hasta cierto punto este tipo de cosas y si se dan, pues que no nos afecten tanto. Muy bien, y ¿cómo podemos separar la relación de familia y negocio? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante, Claudia, porque casi siempre lo que tenemos es una confusión muy fuerte en las empresas familiares. Como te decía al principio, bueno, pues aparte de que somos, tenemos confianza, somos hermanos, parientes, amigos, nos conocemos de toda la vida, etcétera, pero eso al mismo tiempo le da un ingrediente como de falta de claridad a las cosas. Entonces empezamos a suponer a yo creía que, a esto, aquello, en vez de tener muy claros los roles de cada quien, bien específico, qué es lo que cada uno debe de hacer, cómo lo debe de hacer, cómo voy a medir tu trabajo para saber si lo estás haciendo bien o mal. De hecho, fíjate, uno de los problemas de frustración en la empresa familiar es que el pariente que está trabajando allí no tiene una tabla clara para saber si está haciéndolo bien, regular, mal o extraordinariamente. No hay una cosa así muy objetiva que le diga, si tú llegas a unas ventas de 100 mil pesos lo estás haciendo súper bien, entonces el cuate nunca va a saber si realmente está haciendo lo que se espera de él o es menos o es más, ¿no? Entonces conviene mucho tener ese tipo de cuestiones bien especificadas. Nosotros nos dedicamos mucho a, de alguna manera, profesionalizar la empresa familiar, no para quitarle lo familiar, porque eso, además de que no buscamos eso, no sería buena idea, sino para que ese equipo tenga ciertas herramientas que le ayuden a trabajar mejor. Y hay algún tipo de herramientas que nos sirvan para poner estos puntos, puntos claves sobre cómo debemos trabajar con ellos para que quede todo claro, algún protocolo que se siga. Sí, efectivamente, así se llama, el protocolo familiar es como quien dice la herramienta básica, es una especie de la constitución de la familia, ¿no? Donde sabemos bien bien de qué se trata primero el negocio y también la familia y cómo se interrelacionan entre ellos, porque por supuesto que se deben de interrelacionar, pero hay un momento en el que pasa de ser una buena relación a hacer una relación donde se contamina una cosa con la otra. Entonces, el protocolo lo que hace es que establece bien claramente las reglas, tanto para cómo entrar, siendo yo miembro de la familia, entrar al negocio, donde por ejemplo la regla básica sería la competencia, ¿no? Yo digo, no existe el puesto de hijo del dueño, entonces, si tú quieres trabajar en la empresa, pues, ¿de qué vas a trabajar? Ah, bueno, pues que yo soy muy bueno para las ventas, ok, tú quieres trabajar en el departamento de ventas o en ventas, prepárate, como cualquier otro empleado y cuando estés listo, pues, frente a otro, probablemente te contratemos a ti en vez de contratar a otra persona, pero nada más por apellidarte Rodríguez o Pérez, no tienes un puesto en el negocio, ¿no? Este, pero al mismo tiempo, bueno, eso le da cierta claridad al que quiere entrar, pero también debe dar claridad para los que ya están adentro. Y una de las cosas, por ejemplo, es que las empresas familiares no le dan cuentas a los dueños. Entonces, cuando la empresa es de toda la familia, pero toda la familia no sabe si va bien, si va mal, si hubo ganancias, si hubo pérdidas, etcétera, pues también ahí se presentan conflictos. El protocolo nos ayuda a prever todas estas situaciones y entonces ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, a qué tiene derecho y a qué deberes tiene. Y eso se puede hacer en conjunto de todo este equipo de familia o puede ser el que lleva la cabeza, el que toma las decisiones, dice, esto se va a hacer. ¿Cómo elaborarlo? ¿Cómo ponerse de acuerdo para que sea? El trabajo para hacer un protocolo es un trabajo muy interesante porque es un protocolo donde hay que profundizar un poquito en las raíces de la familia, en la personalidad de los individuos de la familia y entonces podemos saber cuáles son las cosas que jalan, que orientan a esta familia en particular. Cada familia tiene sus cosas, ¿no? Y eso hay que respetarlo, cada familia tiene sus valores y eso hay que hacerlo surgir, ¿no? Y entonces en el protocolo se deben de poner todas estas cosas. Por eso es un trabajo muy bonito, aunque un poquito intenso, porque realmente nos tenemos que meter con la familia para poder saber cómo vamos a guiar el negocio. Entonces, aquí la recomendación es de que haya asesoría de un experto, que lo vea un poco por fuera y que vea, que note y se reúna con ellos para poder definirlo o puede hacerlo la misma familia entre ellos. Yo pienso que sería muy difícil que la familia lo hiciera sola porque se dan cosas como la ceguera de taller, ¿no? La ceguera de taller es un fenómeno en donde uno ve algo que está mal, lo vuelve a ver al día siguiente y a los ocho días ya no lo ve. Entonces eso nos pasa mucho dentro de los negocios. Ya no vemos aquellas cosas que están ahí. Entonces cuando llega a un externo, para el externo es muy fácil ver y decir, oye, está mal colocada esta camarita, ¿no? ¿Por qué no la movemos así? Ay, de veras funciona mucho mejor, pero porque llegó desde afuera y la vio por primera vez, no la está viendo todos los días. Entonces, este, eso y la experiencia que podemos tener los expertos de haber convivido con otras familias, visto problemas similares y diferentes, en fin, ayuda mucho que el protocolo se pueda dar. Entonces, aquí la recomendación es de que busquen asesoría de los expertos para que tengan un mejor, un protocolo muy, muy acertado, para que todo pueda funcionar muy bien y obviamente con todo su, su, todo bien definido, ¿no? Las funciones de cada quien, sus compromisos, su, toda la responsabilidad y cuáles serían, ya nos vamos a ir a corte pues, pero cuáles serían algunos de los errores de las empresas familiares. Mira, yo creo que el primer error de las empresas familiares es pensar que necesariamente un hijo o algunos de los hijos van a ser los sucesores de la empresa. O sea, ya desde ahí podemos tener problemas, si quieres. Y cuántas, sí, cuántos ejemplos, a lo mejor no, no, quizá los tenemos cerca o lo hemos visto en televisión que muchas veces se ejemplifican perfectamente cómo son las empresas o los negocios que va directo a la gerencia cuando nunca, nunca se paró en toda la carrera por decir algo o en otro tipo de capacitación y mucha gente que ni los conoce, ¿no? Pero igual y a lo mejor puede ser una historia que tú has vivido y te pido que la compartas con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Un libro para tu empresa, justamente el tema de los negocios familiares. Te ofrezco este título de El Sucesor, del autor Mario Rizo y Arturo Enciso. Puede ser tuyo al final del programa. Comunicate y regreso con Bolsa de Trabajo también para que tomes nota. Estás escuchando Emprende Mujer a través del 1040 de Amplitud Modulada. Yo soy de la tarde con 34 minutos y bueno, te comentaba, hoy tenemos Bolsa de Trabajo, tienes, también puedes participar, si tienes una vacante o estás buscando empleo, bueno, esta es tu oportunidad, anúnciate con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y bueno, pues vamos a esta sección. ¿Buscas una oportunidad de trabajo? ¿Necesitas personal? Anúnciate aquí en nuestra Bolsa de Trabajo en Emprende Mujer. Ofrezco servicios de niñera en mi casa, puedo pasar por ellos, tengo carro, informes con Elisa al 3314-3350-86, busco trabajo de chofer para una empresa o particular, cuento con la experiencia, informes con Javier Sánchez al número 3312-3099-15. Solicito 10 distribuidores para un producto de rejuvenecimiento de la piel, informes con José Montaldi al 1674-2629. Verónica Ramírez dice, soy costurera y ofrezco servicios para maquilar ropa, tengo seis máquinas, over, recta y collaret, y te informan al 3643-4104. María Ángeles, busco promotores de telefonía celular para trabajar en tiendas departamentales de 20 a 35 años y pide como mínimo escolaridad preparatoria. Teléfono 3880-0203. Susana Chavarín solicita una persona que haga arreglos de ropa y hechuras sencillas al 3125-2955. Solicito mensajero de 18 a 23 años para una oficina, informes con la contadora Rosario al 3312-8787-3730. Y también ofrece servicios para diseños de casa, para plano, permiso y presupuestos, informes con el arquitecto Roberto Barajas al 3608-7561. Y continuamos aquí en nuestro programa de Emprende Mujer, hoy hablando de negocios familiares con el licenciado Gonzalo Villava, él es abogado con especialidad en dirección de empresas familiares y es autor del libro Mi Empresa, Mi Mejor Legado, Mi Mejor Legado, legado. Y bueno, ahorita ya le quiero dedicar unos minutos antes de que se acabe el programa para que nos cuente dónde podemos encontrar también su libro. Y también este que nos diga un poquito de qué se trata. Pero antes vamos continuando con tus llamadas, Carmen. Carmen de la Colonia Parques de Guadalupe, dice el invitado, ¿podría dar sus datos, por favor? Ah, sí, claro, muchas gracias. Sus teléfonos. Sí, me pueden encontrar en los teléfonos 1204-3512 y 1204-3513. Hasta las 6 de la tarde. Muy bien, en un ratito más lo repetimos y Rosario Guadalupe también está participando con nosotros. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y estamos hablando, bueno, antes de irnos al corte, nos empezábamos, yo le preguntaba cuáles eran los errores más comunes que se cometen en las empresas familiares. y bueno, uno de ellos es, era el... Suponer. El suponer, el no ir directamente, el no preguntar, pero también otro de los que nos decía que también a veces es común, y ahorita me correges si no, es de que cuando dicen, nada más por el hecho de que eres mi hijo, te vas a ir directamente a la dirección o te vas a tener la gerencia, ¿no? Y eso también es un error, ¿no? Sí, fíjate que en la práctica hemos encontrado que se dan los dos extremos, este, y los dos extremos no creo que sean lo más adecuado. Por un lado, está quien piensa que porque es mi hijo y va a ser mi sucesor, pues automáticamente es el segundo de a bordo en el negocio, ¿no? Aunque no sepa absolutamente nada del negocio. Ahí ya está su silla. Y este, empieza a dar órdenes, pues, ¿de qué vas a dar órdenes si no sabes nada? Y por el otro lado también está el otro extremo donde queremos que entren desde que va a barrer, ¿no? O sea, si tú quieres trabajar en el negocio, tienes que saber de todo y para eso tienes que estar desde la portería. Yo pienso que los dos extremos no son lo más adecuado. Yo creo que hay que tomar en cuenta, pues, la voluntad y las capacidades de ese hijo o de esa hija, pero además, pues, qué tan preparado está. Entonces, hoy en día yo creo que muchos papás nos esforzamos mucho por darles muy buena educación a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, esa educación obviamente les va a servir para ser mejores en lo que se dediquen. Y si se quieren dedicar a la empresa, bueno, pues, hay que empezar desde un punto adecuado, no desde el punto de hasta abajo, me parece muy, pues, no tiene mucho sentido, está perdiendo mucho el tiempo y quién sabe qué pase con la autoestima de ese hijo si lo ponemos a barrer. Y por el otro lado, ponerlo hasta arriba sin experiencia, pues, lo que va a crear son conflictos. Otro de los errores también sería el que todas quieran sacar mucho partido de la empresa. Uy, sí, eso se da mucho, pero se da mucho incluso entre socios. Hay un dicho muy bueno que decía mi papá, de enero a enero el dinero es del banquero. Y eso significa que no podemos saber si ganamos o perdimos hasta que se concluye el ciclo de un año. Una vez que se concluye el ciclo de un año, pues, es la oportunidad para los dueños de decir, a ver, cómo nos fue y cuánto me toca, ¿no? Y de lo que me toca, cuánto voy a dejar en el negocio para que crezca y cuánto voy a retirar para mí. Pero muchas veces hacemos esas decisiones en el camino o no las hacemos y entonces nos encontramos con que le sacamos más dinero del que podía dar el negocio. Y un negocio que no está capitalizado, pues, es un negocio que difícilmente podrá crecer. ¿Qué tan común sucede? Mucho, mucho, muy común. La gente se aboraza. Y luego, por el otro lado, tenemos el caso de la familia que cree que el negocio deja mucho más dinero del que deja en realidad y empieza a gastar como si dejara mucho más dinero. Y entonces empezamos a entrar en deudas y problemas y al rato la familia es una carga para el negocio en vez de que el negocio sea un beneficio para la familia, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la información es muy importante. Darle a la familia la información que necesita. No digo que tampoco hay que darle exactamente toda la información, pero la información que necesita para saber cómo funciona el negocio y cuánto da o cuánto no da, porque hay épocas en que no dan. Exacto. Y hacer la conciencia de que realmente lo único que se puede gastar, ¿no? Digo, ingresa tanto, pero podemos gastar nada más esto porque necesitamos pagar el crédito, etcétera, o repartir o volver a surtir, que siempre el dinero tiene que estar circulando dentro de la empresa, pero invirtiéndose en cuanto a la mercancía o el servicio, etcétera. Otro error común, ¿cuál pudiera ser? Otro error común en las empresas familiares son esos puestos de todólogo, donde, pues, porque tengo confianza, pues, tú vas a estar a cargo de la caja, pero también va a estar a cargo de la nómina y también va a estar a cargo de tuntuntun, y entonces las personas realmente no saben de en qué consiste su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y cómo deben de atenderlo. Entonces, yo creo que como en cualquier negocio, la cuestión de la división del trabajo es lo que multiplica los esfuerzos, donde cada quien es bueno en lo que hace y todos sumamos para lograr un objetivo común, en vez de que cada quien se ande metiendo en todo, pero, o sea, como aprendiz de todo, pero maestro de nada, no es buena idea. Habrá en esta, cuando se han reunido, según su experiencia, con estas empresas familiares y ya se distingue, bueno, qué actitudes tiene uno, qué pasiones tiene el otro, qué debilidades tiene el otro, habrá momentos en que se diga, tú no eres bueno para esta empresa, porque no, no del ancho, no, no tenga capacidades, digo, tenemos capacidades para, pero para lo que se necesita en ese momento, hay, ha habido casos en que le diga, sabes que tú no puedes ser parte de la empresa o todos pueden funcionar. Mira, históricamente yo conozco casos en donde les ha resultado mucho mejor negocio, pagarle un sueldo a un familiar con tal de que no se aparezca en el negocio, a que esté en el negocio, así de grave la cosa. Entonces, sí, sí se puede. Entonces, sí, sí, por supuesto, o sea, hay quienes tienen aptitudes para una cosa y quienes tienen aptitudes para otra, gracias a Dios, habemos personas que nos dedicamos a unas cosas y otros que se dedican a otras, ¿no? Una gente que yo admiro muchísimo es el doctor Rivas, que es el, el forense del estado, una persona de muchísimo prestigio, pero yo nunca en la vida podría hacer su trabajo, bendito sea Dios, y probablemente él no podría ser el mío. Entonces, de la misma manera en la familia, bueno, pues hay quien tenga vocación para unas cosas y quien tenga vocación para otras, y además se necesita la preparación, no nada más la vocación. Y tener la inteligencia para reconocerlo, ¿verdad? Esa es la cuestión del líder. Ahí, ahí vamos hablando un poquito más al regreso de la pausa, en la una con cuarenta y cuatro minutos, tú estás escuchando Emprende Mujer a través del mil cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Vamos a un corte, es breve y regresamos. Una de la tarde con cuarenta y nueve minutos, continúa escuchando Emprende Mujer, gracias por tus llamadas al treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres, Carla Lomelí está participando, lo mismo que Alejandra está, Alejandra también Lomelí están participando. María Guadalupe Saldaña tiene una pregunta para nuestro invitado. Hoy platicamos de negocios familiares con el licenciado Gonzalo Villava, él es abogado con especialidad en dirección de empresas familiares, autor del libro Mi Empresa, Mi Mejor Legado, de Editorial Panorama. Y bueno, él está con nosotros, él es experto y es asesor de negocios familiares y tiene una pregunta para usted. María Guadalupe Saldaña dice, tengo un negocio familiar donde vendo frutas y verduras. Con la nueva reforma, ¿va a convenir seguir con el negocio? Es una bonita pregunta porque realmente el asunto no tiene que ver con que a qué te dedicas, sino que también manejas tu negocio. Yo pienso que todos los negocios pueden funcionar siempre y cuando uno los maneje bien. Ahora, si el negocio da tan poquitos resultados que pagando impuestos ya no es negocio, pues probablemente nunca fue negocio en realidad, ¿no? A lo mejor nada más teníamos una subvención de parte del Estado y por eso podíamos vivir de eso. Pero yo creo que puede haber un negocio de frutas y verduras muy exitoso pagando impuestos. Acuérdense que los impuestos se pagan básicamente sobre las ganancias. Entonces, si yo pago impuestos, quiere decir que estoy ganando dinero y si gano dinero me está yendo bien. Muy bien. Bueno, continuamos con el tema y ¿qué nos faltaría ver el día de hoy de estos negocios familiares? Bueno, yo creo que habría que pensar un poquito en lo que es la preparación. Muchas veces cuando montamos un negocio lo montamos sin tener antes una preparación previa, ya sea universitaria o haber trabajado en un negocio similar y estas cosas. Y entonces mi recomendación sería, bueno, pues si vamos a abrir un negocio hay que prepararnos un poco nosotros y hay que utilizar las herramientas que hay. Por ejemplo, un plan de negocios. El llamado business plan muchas veces la gente no lo tiene, no lo hizo, se aventó, ok, está bien. Pero eso no implica que no pueda hacer un plan de negocios actualmente con el negocio que tiene para que vea cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus oportunidades y por dónde debe de encaminar el negocio. Entonces, de alguna manera ir buscando las herramientas, no negarnos a lo que ya hay, ¿no? Este, y no quedarnos nada más con el conocimiento tradicional de que bueno, pues yo ya hice esto y lo hice bien y ya no necesito cambiar porque realmente el mundo de los negocios es un mundo muy dinámico y necesitamos estar aprendiendo todos los días para poder hacerlo bien. Hay que poner doble atención cuando se trata de una empresa familiar a que si fuera constituida por personas que no tienen un lazo sanguíneo. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, se debe de poner más cuidado en muchas cosas, pero al mismo tiempo podemos tener más recompensas que si solo fuera el dinero. Entonces, bueno, pues hay que invertirle más, pero se gana más. ¿Y cuál sería alguna buena recompensa? Pues yo creo que la mayor recompensa, si nos vamos a dedicar a esto, es poder entender que se puede pasar de ser una familia propietaria de un negocio a convertirse en una familia empresaria. Una familia empresaria es una familia que no tiene que ver exclusivamente con un negocio, con una empresa, sino que está viendo qué otras empresas puede abrir, qué otras fuentes de trabajo va a crear, qué otras actividades va a realizar como familia. Y entonces esta familia realmente tiene un crecimiento exponencial. Y hay que, lo que es también hay que resaltar que siempre hay que tener constante capacitación, digo, no importa que sean familia, digo, todas las personas deben de tener capacitación, estar preparadas para ahora ya cuando se definen los roles en este equipo de trabajo que vamos, estamos hablando de un negocio familiar, es importante que cada uno también se capacite, no nada más de que, ay, pues el que va a la cabeza que se capacite y nos diga, ¿no? Sino que todos, para que todos alcancen la misma madurez, ¿no? Sí, la capacitación es importantísima y junto con la capacitación, el poder tener la asesoría de expertos, ¿no? La asesoría de expertos, la verdad, yo pienso que siempre será una inversión que dé mucho más de lo que cuesta. Inversión, esa es la palabra que hay que quitaron muchas personas, dicen, no, es que cómo voy a gastar en un curso, cómo voy a gastar en... quítense esa palabra de gastar cuando se trate de algo que vaya a ser en beneficio primero personal y después para la empresa, así es que que sea una inversión, siempre cualquier capacitación, curso, libro, llámese todo lo que se te presente como oportunidad para que tu negocio crezca y sobre todo que también tengas tú mucho más conocimiento, es inversión, ¿cierto? Sí, definitivamente, y además eso no te lo quita nadie. Exactamente, entonces, y piensa que tu negocio va a estar con bases sólidas y que sea un negocio que realmente se hable claro siempre, que te aprendan a este, la forma de separar en la relación de la familia y el negocio, hay que alcanzar una madurez primeramente porque al rato ya se involucran otras cosas que no, no tienen nada que ver y hay que, hay que realmente ser inteligentes en cómo se maneja, para eso también están, hay asesores que como el licenciado Gonzalo Villava, digo, ahí es también garantía de que todo va a funcionar muy bien. Creo que va, pueden tener más, más elementos para poder trascender, finalmente en esta vida estamos aquí para algo más que nada, más para trabajar muchas horas al día, ¿no? Muy bien, Gonzalo, nos puede dar sus datos, dónde lo pueden contactar y cuál, este, y nos puede hablar un poquito de su libro, Mi Empresa, Mi Mejor Legado. Sí, con mucho gusto, mira, el teléfono del despacho es 12 04 35 12 y terminación 13. También hay una página que se llama Ex facto familiar. ¿Ex facto? Ex facto familiar punto com, ahí pueden ver qué es los productos y los, los servicios que damos y bueno, el libro se llama Mi Empresa, Mi Mejor Legado, está de venta en, en librerías, la última vez yo lo vi en, en, ¿se puede decir? Sí, claro. En Gumbil y también en Samuels, pero si no lo encuentran porque ya no haya o lo que sea, se puede conseguir directamente con la editorial a través del internet en panoramaed, panoramaed.com y ahí lo pueden comprar y se los mandan. ¿Qué podemos encontrar en su libro? Pues el libro está pensado en la parte de la empresa donde tenemos que afrontar la sucesión, o sea, cómo le voy a hacer para que este patrimonio por el que trabaje tantos años se mantenga, en vez de que se despedace o se desperdice o se tire a la basura. Entonces, la idea es esa, son herramientas para poder planear muy bien la sucesión de la empresa y esa sucesión de la empresa yo la divido en dos partes, la sucesión patrimonial, es decir, la empresa a quién va a pertenecer y la sucesión del mando, quién va a dirigir. Y entonces, pues les doy ahí unas orientaciones de cómo pueden hacerle para tener mucho más éxito. Muy bien, muchas gracias licenciado Gonzalo Villaba por haber estado el día de hoy con nosotros. Encantado. Algún mensaje final que le diga a estos emprendedores que tienen la idea ya de hacer su proyecto, de realizarlo, pero están invitando a algún familiar. ¿Qué idea les daría o qué sugerencia? Pues miren, mi sugerencia, en primer lugar, mi admiración, porque realmente crear empresa es una cosa de admirarse, pero además pensar que la empresa que tenemos es un patrimonio prestado para que otras generaciones sigan adelante, creo que podría ser muy buena idea. Muy bien, otra vez su teléfono, por favor. Con mucho gusto, 12 04 35 12 y 12 04 35 13. Rosa Hernández nos está pidiendo que si puede repetir su página de internet. Así como no, es exfactofamiliar.com. Ok, exfactofamiliar.com, vea por aquello de que alguien no lo pudo anotar. Y bueno, pues voy a dar el ganador aquí al azar, sale Alejandra Lomelí, tú eres la ganadora de este libro, puedes venir de 12 a 1, de 5 a 6 con una copia de tu identificación y muchísimas gracias a ustedes también por el favor de su atención, muchas gracias licenciado Gonzalo Villaba, nos escuchamos pronto. Gracias, muy amable. Él fue licenciado Gonzalo Villaba, abogado con especialidad en dirección de empresas familiares y autor del libro Mi Empresa, Mi Mejor Legado. Muchas gracias a ustedes, gracias a mi equipo de Emprenda Mujer. A continuación sigue en la señal del 1040 de amplitud modulada, sigue Gloria Frías y con Magazine La Revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!